Lo que vas a ver a continuación es un pequeño fragmento de una transmisión en vivo Donde terminamos hablando de una temática bastante relacionada al canal Así que decidí subirlo aquí Si no quieres perderte estas transmisiones, el link estará en la descripción del video ¿Tatarías de unirte al ejército? No ¿Por qué? Porque después de hablar con soldados, marinos, ser parte de la policía, hablar con la Guardia Nacional ¿Te das cuenta? Aparte que ahorita pues me va mejor, gano más Y si me devuelvo a una corporación sería para pasar hambres ¿Te das cuenta que todo está arreglado, güey? Todo, todo está arreglado Te ponen, tú como policía, como militar o como lo que tú quieras Te van a decir, mira, güey, en esta casa, güey, en esta casa hay cinco malandros Y ahí están armados, ve por ellos Vas en chinga Pero fuiste por ellos, ¿por qué? Tienes que despejar la plaza para los otros Oye, güey, este... Aquí va a haber un cargamento de droga, güey Necesitamos que lo interceptes y la chingada Un kilo, güey, diez kilos, una tonelada, lo que tú quieras Ah, pero eso era para dejar pasar las cincuenta toneladas de allá, güey Entonces te das cuenta que todo está arreglado Los jales ya están puestos Es como que la mejor, lo más fácil que puedes ir Los jales ya están puestos Tú vas con toda la intención de ser la chingonada Y sí, o sea, a lo mejor vas a hacer las mejores detenciones Te llevas bajo derecho, no agarras dinero, qué bueno Pero vas a pelear una guerra que ya está arreglada A quien te manden a detener, ya está puesto A quien... O sea, si ya hay información de que puedes detener a alguien Es porque ya lo sacrificaron Es porque ya tienes permiso de arrestarlo Nomás se puede arrestar malandros Si me refiero a malandros pesados O incautaciones de drogas, armas Bajo dos conceptos Que el topón De que tú vienes por aquí circulando Otro viene por acá ¡Pium! Topan Y no, pues Alto, policía Este, ejército mexicano O el que sea Y se rindan O tiroteo O lo que tú quieras Ya traían armas Traían droga Eran malandros Va, pal bote O pal cielo Si fue situación de enfrentamiento La otra es de que Oh, pues Ministerio Público Fiscalía Quien tú quieras, güey Dice que en esta casa Este, va Hay pedos, ¿no? La van a tronar Hay que estar al pendiente O si tú eres parte de los grupos Tú vas a ir a tronarla Tiras puerta Y arriba las manos todos Y las que quieras Pero por algo te pusieron esa casa, güey Y si vas a agarrar Tres, cuatro cabrones A cinco Vas a agarrar armas automáticas Vas a agarrar municiones Vas a agarrar Protección balística Lo presentas así Con tu pinche fusil, güey Y acá los vatos detenidos Y un chingo de armas en el suelo Pero ese jale ya estaba puesto Esos ya estaban puestos Porque la ciudad Tiene que dar resultados Tienen que echar Chivos expiatorios Los malandros Para decir que Que sigan jalando O sea que Este, ¿cómo es posible Que no agarren a nadie? A los malandros Oh, pues en chinga Sacrifica a esos tres pendejos, güey Y así a los malandros también, güey Para que no anden metiéndose En pinches lugares Donde los van a sacrificar, güey Les van a decir A los tres, cuatro malandros Tres, cuatro sicarios Váyanse a esa casa de seguridad Que está allá Ahí les vamos a dar unas armas Y unos chalecos Y la chingada Y luego se ponen en contacto Con los directores O con quien tengan que ponerse En contacto En la casa tal Y casa tal Ahí puedes llevarte esos güeyes Chinguen a su madre Llegan Los agarran Y agarran Sicarios armados Eran los güeyes Que allá sacrificaron Y eran los güeyes Que acá te pusieron Das resultados a la ciudad Y es el acuerdo De que Te van a dejar Seguir jalando A los malandros Entonces Pues por eso Es como que Pues no No quiero entrar A otra corporación Que puedes La marina es muy bonita El ejército es muy bonito La policía es muy bonita Pero al fin y al cabo Más que ayudar gente O sea Que puedes ayudar Para empujar un carro Pasar cables Cargar a alguien Que se haya caído Arrestar a alguien Que le pega a su pareja Encontrar niños perdidos Evitar un robo Patrullar las calles Para que los ladrones No salgan Puedes agarrar a alguien Que haya robado Puedes evitar Que a una persona mayor Le dé un infarto Bueno si sabes Conocimientos Para médicos Yo tengo Puedes evitar Un paro cardíaco Puedes salvar La vida a un niño Que está ahogando A mi me tocó Una niña que le faltaba Un dedito Pues en chinga vendajes Puedes que salves A un animalito A mi me tocó Sacar un telacuache De una casa Este que lo querían Apedrear No 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 Miren yo con los guantes Lo agarro y ya lo llevo Allá con los bomberos Que se encargan de eso Puedes llegar a un incendio Sacar gente adentro Si wey Y que bonito jale Pero todo jale Pesado Que es para lo que quieres Limpiar tu ciudad De malandros Ya está puesto Y a lo mejor A ti te dicen No pues en la casa tal wey A lo mejor va a haber Un topón O acá hay unos malandros O allá hay otros malandros Para encontrarlos Y ardes en su madre Y tú vas bien motivado De que nada Que chingues malandros Que chinguen a su madre Vamos a tumbarlos Pero nada Que ya está puesto El jale wey Y los malandros Tampoco saben Los malandros Tampoco saben Y al fin y al cabo Este a lo mejor Pierdes la vida Por un jale Que ya estaba puesto Porque tú vas Con toda la motivación A esos weyes No les dijeron Que los van a poner En la cruz O que van a ser Los que van a sacrificar Y también se van a defender Y te van a querer Dar en la madre Y los dos se van a querer Dar en la madre Por un jale Que ya está puesto Por un arreglo Que está mucho más arriba Te preguntaron algo ¿Detestaste ser militar? Yo no fui militar Fui policía Este no No lo detesté Era lo mismo En el grupo Hydra Pues al fin y al cabo Si Porque estábamos Metiendo mucho jale Estábamos metiendo Gente al bote Gente pesada Drogas Armas Ese pinche grupo Mis respetos wey Lástima que ya no existe Porque hubo dos monos Que si me dijeron Que como me meto Bueno como 10 Como me meto Es que se ve bien vergas No ya no existe bro Lo siento Pues al fin y al cabo En ese grupo Si bien metimos mucho jale Hicimos pelada En ese momento de mi vida Que fueron como 4 meses Quizás 6 meses A lo mejor arrestamos A 10 mil monos wey Entre los 4 Gente Y no me refiero Al borrachito wey Gente pesada Gente con armas Gente con drogas Gente que andaba vendiendo Punteros Weyes con radio Pero al fin y al cabo Que paso Nos marcaron wey Nos marcaron Y bájenle de huevos O los vamos a acostar Y dijo el jefe Hasta aquí se acabo Nos vamos a desintegrar Llegó el punto Llegó el punto En el que Pues antes llegábamos A la comandancia A la hora que sea A la hora que nos dijera el jefe No entrábamos De que a las 8 A las 7 Nada pues mañana Vamos a entrar A las 2 de la mañana Y le damos De 2 de la mañana A 5 de la mañana 3 horas Quizás 4 Y nos vamos a nuestra casa Y a dormir Pero en esas 4 horas Chingo de jale wey 4 horas 200 detenidos wey Bueno no 200 No 100 detenidos 100 100 100 100 100 Éramos 4 unidades Recuerden O en esas 4 horas 2 kilos de droga wey Fue un arma wey 2 armas 5 radios wey Lo que sea O sea era meter Un chingo de jale Y al fin y al cabo Pues bájenle de huevos Que hicimos Hicimos caso wey Fuimos parte Fuimos parte del Ya quédate callado Porque si no te van a matar Porque si no Nos iban a matar wey Lo que iba a pasar Que al jefe que nos amenazó Con esa llamada No voy a decir nombres Este pero pues Que chingue su madre Que el vato que nos amenazó Con esa llamada Ya lo mataron wey Lo mataron el año pasado Creo que fue el año pasado Wey el antepasado Lo rafalearon afuera de su casa wey ¿Por qué? Pues por andar de malandro wey ¿Qué creen que va a pasar wey? Ah no pues ya me metí con la maña Este ya vendo droga Ya muevo Muevo sicarios No creo que me pase nada Y afuera de su casa Pasó una camioneta Dos armas automáticas A su cuerpo Otra camioneta por detrás Otra wey Y hay video de eso wey Hay video de eso El que amenazaba a gente en el baño Si bueno A uno de Bueno a un amigo A un amigo No parte del miembro hidra A otro amigo Ese mismo jefe Lo amenazó en el baño wey No voy a decir su nombre Porque pues no tengo el permiso todavía Pero si ese fue de que Mi compa Mi compa había metido Buenos jales El vato se metió al baño A hacer pipí El baño del gimnasio Y llegó el vato por atrás Cerró la puerta Y bájale de huevos Mijo Lo matamos Y mi compa Si señor Y ya O sea no mames wey Ten que manera tan cobarde de amenazar Pero bueno Ese vato ya está en el cielo Diosito tiene otro angelito A todo esto Pues bueno La pregunta era La pregunta era Pues si volvería a ser policía militar O lo que sea No No porque no voy a ir a luchar Una pelea que ya está arreglada Donde a lo mejor Puedo ganar Pero si gano Igual No va a afectar a nada ¿Por qué? Porque yo puedo arrestar a 7000 sicarios wey A 200000 narcos Pero mientras la ciudadanía mediocre Siga financiando al narco Siga consumiendo sus productos Drogas Este Prostitución ilegal Armas ilegales Pues que chingados ¿De qué sirve wey? ¿De qué sirve cuidar gente? Malagradecida Porque vas a Vas a arrestar a 20.000 personas wey Y otros 20.000 mocosos pendejos Van a decir Que voy a trabajar wey Mejor me meto de puntero Que de hecho ¿Saben cuánto gana un puntero wey? Los wey que están escondidos así Con cobijas cagados de frío En la madrugada Con un radio en las calles tirados ¿Saben cuánto ganan wey? Como más o menos 3000 pesos al mes wey 3000 pesos mexicanos al mes El salario mínimo En México Que es muy jodido Es de 6500 No 6100 pesos creo Wey es una mierda wey Es una baba O sea es una mierda wey Y tú te metes a trabajar a la maquila A donde sea Ganas entre 10 y 12.000 pesos Pero esa gente no quiere Ah pues con mis 3.000 pesos Me alcanza para el vicio Y para una caguama Con eso son felices wey Entonces Pues de qué sirve Pelear por una ciudadanía O sea que culero se suena Es mi punto de vista Es a lo mejor muy fatalista A lo mejor decepcionado A lo mejor culero Pero yo me decepcioné un chingo De mi país Y de mi gente wey Yo me decepcioné De que las mismas personas Que a lo mejor Cargaste en el lomo De un incendio Te van a mentar la madre wey ¿Por qué? Porque no los dejaste sacar su Playstation Que a lo mejor Las dos niñas Que se iban a meter A un pinche callejón Un culero y peligroso wey Te mentaron la madre Porque les dijiste Que se fueran por otro lado Porque esa calle estaba muy fea Que a lo mejor Al vato que agarraste con droga wey Le aconsejas que no se drogue wey Le haces ver que la situación en México Que está mal Porque eso me gustaba mucho Platicar con la gente Que se drogaba Decirle wey ¿Qué opinas de la violencia en México? No está bien fea wey ¿Y por qué sigues consumiendo Los productos del narcotráfico? Si no te gusta esa ola de violencia Nah pues que te valga verga O sea La neta Siento que el mexicano Es muy mediocre Perdónenme la expresión Que dicen Ah somos bien trabajadores No es cierto wey No es cierto Si pudieran darte la opción De no trabajar Y no hacer nada de tu vida Lo harías O sea Y aunque tengas Todo el dinero del mundo Aunque tengas Todo el dinero del mundo Debes hacer algo con tu vida Debes aprender algo Enseñar algo Transmitir algo No ser una plasta Porque cuantos mexicanos No son felices Con sus 6 mil pesos al mes Llegar a su casa A ponerse pedos Y seguir así 50 años Hasta que se mueran Cuantos mexicanos No son felices Con los 3 mil 6 mil pesos Que te da el narco Y ya wey Y ya con eso Como y mal vivo Porque no más me importa Mi vicio Ponerme pedo Ir por viejas Y ya wey Es todo mi objetivo Muy poca gente Muy poca gente Me tocó que agarrara La onda wey De 12 mil detenciones De 12 mil personas Que yo traté Bueno Que arresté A lo mejor traté Con 40 mil Habrán agarrado La onda 30 30 wey 30 habrán agarrado La onda 30 habrán dicho La estoy cagando Con mi vida Ya no me voy a drogar Ya no voy a hacer Cosas ilegales Ya no voy a manejar Tomado Ya no voy a Golpear a mi A mi pareja Ya no voy a golpear A mis hijos Ya no voy a Hacerle daño Ni malitos 30 personas A lo mejor Agarraron la onda De las 40 mil 50 mil 100 mil Que habré lidiado No ha arrestado Ha hablado con ellos No más Y pues la neta Que puta decepción Si hago oferta De trabajo Para esas personas Bueno Yo siento que O sea Mucha gente dice No es que la maña Es un trabajo Están pero bien pendejos Wey La maña no es un trabajo Wey La maña es Querer dinero fácil Wey Y pensar que es fácil Wey O sea Porque para empezar Te van a traer jodido Vas a tragar puro atún Vas a andar en frío Vas a andar en calor Y por una pinche baba De dinero Que te pagan más En la maquila Cabrón Por menos chinga Pero la gente Se quiere lucir Wey La gente se quiere lucir De traigo una fusca Traigo una pistola Porque me ha tocado ver Que la gente Que alucines Voy a decir Alucines armados Que arresté Les dan la pistola Más culera Wey A ver si puedo encontrar Una foto de algo así Wey Les dan la pistola Más culera del mundo Y con eso Se sienten hijos De su madre Hagan de cuenta Algo así Wey Ah cabrón Ocupa toda la pantalla Un chiquito Les dan cosas así Wey Y las traen fajadas Y pinche Cinturonzote Así lleno de chingaderas Doradas y brillitos Wey Su cachucha O sombrero flotando Wey Dos gabardinas Y una mariconera Wey Y esa la traen fajadas Y en los huevos O sea Yo si tuviera esa arma No la presumiría En a putazos No la presumiría En a putazos Y así Tanto en revólvers O semiautomáticas Las traen así Sin cachas Envueltas con tape Son las armas Que te va a dar la maña Porque son armas desechables Porque tú eres desechable Porque tú eres como esa arma Wey ¿Tú crees que a un vato Que si les importa Le van a dar eso? Claro que no Me tocó ver incluso Estoy buscando aquí fotos Que pistolas semiautomáticas Dígase Es que no se me ocurre una Dígase una pistola Taurus Una pistola Taurus Una pistola Pues normalita Una pistola así como A ver si tengo una foto De algo parecido Me ha tocado ver Que les ponen armas Como estas Como esta que está aquí O sea es una pistola Para defensa personal Chiquita Pero no así wey Es de que la pistola Ya ni sirve wey De que La volvieron monotiro O sea es semiautomática Disparas 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 No o sea de que Tienes que jalarle acá Le ponen con soldadura Un tubo Un tubito chiquito Y como si fuera ese rojo Disparas Y luego O disparas Abres con el Con el pedazo de soldadura Que le metieron Metes la bala A la recámara La cierras Y ya disparas Porque la parte del cargador Ya no sirve wey Pero a todo esto Pues no No sería parte De ningún otro grupo Militar O policial A menos De que me pagara Diez veces Lo que ganaba Como policía Y aún así Me la voy a pensar Un chingo ¿Por qué? Porque ahorita Me va bien Estoy feliz Soy feliz haciendo lo que hago Y pues tengo más tiempo libre No me tengo que desvivir No me tengo que desvivir No me tengo que morir Bueno Desvivirme en plan En plan no tener vida wey No días festivos No estar en casa Puedo tener una vida más normal Que yo ya fui Ya supe que se siente Me gustó Pero admito que Mi estado de salud Mientras era policía Estaba bien culero Estaba bien culero La desvelada No comer wey Andar a madre Pa' todos lados El estrés Tienes un juicio Tienes una contestación A lo mejor te corren A lo mejor te suspenden A lo mejor abuso de autoridad Otro juicio Llegas a tu casa Devuélvete Porque algo está mal En el reporte 12 horas 14 horas trabajadas 36 horas trabajadas Nada pues mejor Mejor la neta Bye wey Pero sigamos jugando mafia Listo Otro ejemplo Antes de irnos a seguir jugando mafia Otro ejemplo Es que dicen en el chat Que Culiacán sigue en violencia México tiene la policía Las armas Y el ejército Para acabar con Con todo este pedo Pero por qué no lo hacen Porque ya está arreglado Wey Porque Hay gente que tiene O no tiene permisos Haz por el palo Y póngale que no sea por Por dinero wey Póngale que no es por dinero Póngale que No wey Pues sabes que Vas a dejar a mi gente jalar O decapitamos a tu familia Wey Ay la verga Pues que haces wey No Pero pues es Es gente sin moral Y sin ética wey Y cualquier persona Que quiera unirse A esos grupos terroristas No es muy diferente A una prostituta ¿Por qué? Porque por dinero Por poco o mucho Vendiste tu moral Y tu ética Pero la gran diferencia Es que una prostituta No secuestra No mata No hace daño A los demás Ya si Ya si por dinero Tienes que hacer daño A los demás Indirecta O directamente Con sustancias Que realmente son una mierda Pues no wey Aunque hayan policías Son muy muy pocos Comparados a las personas De crimen organizado Ándale También eso O sea La neta Estamos en un país Que apoya un chingo La narcocultura Que no ve las cosas Como son Yo si llamo terroristas A los narcos Es un grupo Que busca miedo Y bajo el miedo Tener control ¿Cómo se llama eso? Si busca sembrar terror Y bajo el terror Tener control Sobre una población ¿Cómo se llama eso? Incluso creo que La Real Academia Española El término Es muy adecuado En realidad Lata Me está sumergida En la narcocultura El dinero fácil La flojera La falta de respeto A las autoridades Y demás Sí Sobre todo La flojera No hombre wey Dile a un cabrón Que tiene que trabajar 8 horas y media No hombre Te menta la madre Te menta la madre Te la va a pagar bien Pago dobles Lo que quieras Te chingas A tu madre Si quieres que hable De tu arma O tema bélico favorito No olvides dejarlo En la caja de comentarios Pero también Puede que ya haya hablado de él Si entras a mi canal Puede que lo encuentres En pantalla Estarás viendo Mis redes sociales Junto con mi canal secundario Y mi enlace A la plataforma morada Donde suelo hacer streams Y puedo platicar con ustedes De una manera Mucho más directa Los links a todas ellas Estarán en la descripción Del video Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!